A la mayoría de clientes TG les gusta sobre todo el olor, la textura del producto, el color. Para llevárselo a su casa, para ponerlo en la estantería, les gusta mucho porque da una imagen muy juvenil, muy actual. Es un producto que cunde a la larga. Lo que le da a la clientela es que le da un olor en el cabello que otra marca no aporta, aparte del brillo y la característica de cada producto. Estaría la línea ecológica, que es una línea muy natural, sin parabenos, para el cabello. No aporta nada de glicerinas al cabello, ni peso, ni nada. Luego estaría la línea bedhead, que es para un público más moderno, más actual, que le gusta ir a la moda. Luego está catwall, que es más para una persona un poco más de pasarela, que le gusta marcar tendencia pero sin llamar la atención. Y luego estaría S-Factor, que es la línea más glamurosa y más rica en vitamina.